¿Pretendes que construya un camionosaurio de nivel sin una batidora? ¿Por qué no construyes tú una plasmo clave sin una raqueta de tenis? Tráeme una batidora para purés granizados y licuados. ¿Y ahora quién me puede dejar una batidora? ¡El Dr. Nick! ¡Le encanta tomar batidos para niña mientras opera! ¡Casi atropellas a una persona! ¡Flipante! ¡Hola, Dr. Nick! ¡Hola a todos! Parece usted bebedor. ¿Tiene una batidora? ¡Ahora no! ¡Se me han escapado los monos! ¿Puedes ayudarme a cazarlos? ¿Por qué no quieren volver contigo? ¡Porque los he torturado horriblemente! ¡No podré meter todos estos monos en mi coche! ¡Será mejor buscar un camión grande o algo por el estilo! ¡Si no es demasiada molestia, necesito un coche nuevo! ¡Eso está hecho! ¡Eso está hecho! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Debería hacer esto más a menudo! ¡Sí! ¡Ay, mis ovarios! ¡Tragad polvo, tragapolvos! ¡Todo para Bart! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Comed asfalto! ¡Vamos a la hora! ¡Aatul! ¡Aatul! ¡Hora de gastar los neumáticos! ¡Cambia a velocidad de la luz! ¡Haz uno liso! ¡Haz uno liso! ¡Por fin han dado fruto mis clases de ballet! ¡Bienvenidos a casa, angelitos de papá! ¡Y ahora pondré los electrodos en el cerebro! ¡Muchas muchas gracias! ¡Gracias! ¡Haz uno liso! ¡Y ha he 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 he! ¡Suscríbete al canal!